La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca confirmó que de siete muestras del COVID-19 que se procesaron en el laboratorio fronterizo de siete miembros de la Brigada 18 del Ejército Nacional, cuatro salieron positivas. Sí, se trata de, el día de ayer recibimos siete muestras de la Brigada número 18, de aquí el Departamento de Arauca, concede aquí en el municipio. Entonces, procesamos las siete muestras y de las siete muestras, cuatro salieron positivas para la enfermedad COVID-19. De inmediato estuvimos en comunicación con el personal sanitario, les comunicamos de los casos para que se tomaran las medidas pertinentes y en el día de hoy hicimos acompañamiento para hacer control y estudio epidemiológico y apoyarlos en las medidas que ellos van a implementar para el control de esta enfermedad. Hay un parte de tranquilidad que estas cuatro personas se encontraban en aislamiento preventivo por haber ingresado fuera del Departamento de Arauca, lo que hace que el control y el cerco epidemiológico sea más manejable. Según el director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alexander Contreras, estos cuatro casos, al parecer, los reportarán a otros departamentos. Probablemente estos cuatro casos se los van a cargar a otros departamentos en el entendido de la evolución y el tiempo en el que comenzaron a presentar sintomatología respiratoria. El funcionario manifestó que los cuatro militares se encuentran aislados en las instalaciones de la Brigada 18. Ellos se encuentran, verificamos y ellos se encuentran completamente aislados en este momento y algo muy importante es que ya tomamos 20 muestras de contactos estrechos que ya están siendo procesadas en nuestro Laboratorio Público de Salud aquí en el Departamento de Arauca. Mañana vamos a procesar otras 20 muestras para hacer un cerco epidemiológico y poder hacer un control de la enfermedad. El director de la Unidad de Salud dijo que los militares son régimen especial en salud. Son informaciones, recordemos que son régimen especial en salud y ellos tienen unos protocolos de seguridad y de tanto seguridad en el tema de fuerza pública y en el tema sanitario y como régimen especial no puedo entrar en detalles. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca tomó aproximadamente unas 20 pruebas del COVID-19 en la guarnición militar que se encuentra en la capital araucana.